Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Terapia Grupal. Este video de hoy es para los familiares de las personas que sufrieron un abuso narcisista. Esto fue una idea de una clienta mía y me dijo, por favor, haced un video para los familiares. ¿Por qué? Por esta razón es por la cual yo hago los videos. Para que todos se enteren de lo que sufre una persona que estuvo en una relación abusiva. A veces se habla de abuso invisible porque realmente la gente que no lo pasó no lo entiende. La gente que no aprende no lo va a entender nunca. ¿Lo pueden entender si aprenden sobre esto? Sí, sin haberlo pasado. Es muy importante que primero que todo entiendan usted que es familiar, usted que es amigo, usted que es padre de alguien que fue abusado emocionalmente, sexualmente, físicamente. con componente de psicópata, de abuso psicopático, narcisista. Es importante que ustedes, los familiares y amigos, sepan que esto es como vivir un terremoto emocional. Se habla de una violación del alma. Que no tenga un moretón en la cara no quiere decir que no haya habido abuso. Hay un abuso que es invisible, que sucede con psicópatas, con narcisistas, con gente que tiene distintos trastornos de la personalidad, que hacen que la persona que está al lado sufra tanto que hasta se le modifica el cerebro. El cerebro se le ve modificado físicamente, después de haber estado en una relación así. Incluso puede pasar en lugares como sectas, sectarios. Puede ser en lugares donde acudía esta persona. Puede ser lugares que profesan una religión, una pseudo-religión. O puede ser un lugar donde se estudia algo. Estos personajes psicopáticos abusan de sus alumnos, abusan de la gente que va a profesar su religión. Es muy peligroso. Entonces, sepan que esto puede estar sucediendo y puede haberlo sucedido a su persona conocida, amiga, etc. Se vive como una traición del alma. Si es de pareja, es una traición terrible. Hay un trauma de traición. El trauma de traición ocurre porque la persona, la víctima, el target, el blanco de este abuso, no sabe qué está pasando esto. Se viene a dar cuenta años después, meses después. O sea, no se da cuenta que está siendo abusada. Entonces, esta víctima pone toda su bondad, su inocencia y su amor. Y el perpetrador de este abuso, que puede ser su pareja, su profesor, su... No sé. De todo puede ser, ¿no? Su pariente, su amigo, su amiga o su pariente, puede ser varones o mujeres, los perpetradores de este tipo de abuso emocional. Ellos lo venían planeando desde antes que la persona se dé cuenta. Es decir, este tipo de abusos sucede con planificación. Hay conciencia. Lo hacen a drede, a propósito. Estas personalidades viven de el suplemento. Hablamos de suplemento que es toda la energía psíquica. Esto no es algo que estoy hablando de nada extraño. Es energía psíquica que todos tenemos. Es atención. Podríamos traducirlo como atención. Estos personajes viven de eso. De estar constantemente provocando reacciones en la víctima. Y la víctima tratando entre de ayudar a esa persona y de considerar y justificar a la otra persona y de entenderla al perpetrador. Todo eso lo que sucede es que la víctima le da suplemento. Entonces termina ocupando sus días pensando en esa persona, cómo le puede ayudar. No contradecirlo. No decir cosas que le vayan a enojar. Cosas que le pueda molestar. Entonces esa es una breve descripción de la dinamita que pasa. Entonces es un abuso invisible. Algo que les quería decir. que sus amigos, sus parientes, sus hijos, sus conocidos que fueron víctimas de esto pueden tener una reacción a esto que se vive como un trauma. Es traumático. Imagínense que genera cambios en el cerebro. Afecta la salud por todas las hormonas y los químicos que se generan en el cerebro. Antes de estar con situación de alarma y estrés continuo. Entonces genera muchos problemas a nivel físico y emocional y neurológico. Esto lleva a que puedan tener síntomas de estrés postraumático complejo. El estrés postraumático complejo es... ¿Vieron cómo el estrés postraumático de los veteranos de guerra? Bueno, pero es más complejo. Como dice el nombre. Tienen desde flashbacks. En este video no lo voy a decir porque estoy hablando de otra cosa. Pero les aconsejo que aprendan sobre estos temas si tienen familiares que han vivido esto. Porque van a necesitar saber esto para poder entenderlos. Para poder acompañarlos. Para saber qué tipo de ayuda necesitan. El estrés postraumático complejo tiene distintos síntomas. Como ansiedad, depresión, flashbacks, disparadores, ruminación continua. No poder dormir bien en la noche. O sea, la calidad de vida se ve muy afectada. Les cuesta el día a día. Tienen... Como si tuvieran... Para que ustedes entiendan, es como tener al abusador en la cabeza constantemente repitiéndole lo que siempre les dijo. ¿No? Volviendo a revivir el trauma continuamente. El cerebro revive aquello que no pudo procesar. Entonces, lo vuelve a revivir. Lo vuelve a revivir. Lo vuelve a revivir. Y lo vuelve a revivir continuamente. Los disparadores, por ejemplo, pueden ser desde una remera, decimos nosotros según el país, una blusa, un tono de voz, un acento, un color, un sonido, que los lleva con un flashback al pasado en un segundo. O sea, estas personas están reviviendo el trauma. Entonces, cuando ellos explotan en reacciones que... Ustedes los desconocen porque nunca antes se habían comportado así. Entiendan que es algo que es normal que pase en el estrés postraumático complejo. Después de haber vivido el trauma, sucede eso. Entonces, ustedes como parientes, como familiares, su función les aconsejo y les pido, por favor, que los contengan. Primero, saber que es probable que tengan síntomas de estrés postraumático complejo. Aprender sobre el estrés postraumático complejo. Hay muchos videos. En este canal hablamos de eso. Y hay un montón de otros canales también que pueden usar para ver, ¿no? Aprender. Aprender qué es el abuso narcisista. Aprender que si fue en pareja, no les vuelvan a decir si son amigos. Te muestro, mirá, acá tenés una foto. Mirá cómo está. Mirá lo que está haciendo tu expareja. Ay, mirá, tiene novia. No es un fin de relación normal. Esto es traumático. Es su amigo, su hijo. Estuvo con una psicópata, con un psicópata, con un narcisista. Que es como si los hubiera agarrado, los hubiera puesto en una licuadora. Ahora los metió en la licuadora y después les dieron el resultado. Y es lo que tienen ahora al lado de ustedes. Ustedes tienen que ayudarlos a recuperarse. Por suerte esto tiene recuperación. Pero va a necesitar de la ayuda de ustedes, de la cooperación de sus familiares. Desde estas formas que estoy diciendo. Entonces, aprender. Saber que tienen, pueden tener estrés postraumático complejo. Aprender sobre estos temas todos. Que es gaslighting. Gaslighting es algo que no se le debe hacer a la víctima ni a nadie. Pero especialmente a la víctima. Hay que tratarla con coherencia y hablarle bien y claro. Y no decirle una cosa por otra. Todo eso es gaslighting. O sea, todo lo que sufrió esta persona. Es una persona que se dedicó a volverlo loco. Vendría a ser. Gaslighting es volver loco a otra persona. Querer cambiarle la realidad a otra persona. En inglés se llama crazy making. Porque te quieren volver loca. Y se basa en la película Gaslighting de Ingrid Bergman. Que les recomiendo que la miren. Si tiene ganas de la cuarentena, tienen tiempo. Es el cine clásico. Es Ingrid Bergman. Tiene el papel de una mujer con mucho dinero. Y que está casada con un señor. Este señor la quiere volver loca. Apagándole la luz de gas. ¿No? Haciéndole creer que fue ella y todo. Porque quiere que ya termine en un manicomio. Para elquearse con el dinero. Una cosa así. Entonces, de ahí viene el término Gaslighting. Aprender todos estos términos. Saber por qué de golpe si les dicen. No, esta remera no me la muestres. Y se ponen así como no la puedo ver. Porque o se quedan congelados. Porque están reviviendo situaciones traumáticas cuando ven eso. Por ejemplo, la remera. Bueno. Otra cosa. Tener paciencia. Yo les pido por favor a los familiares. Ténganles mucha paciencia. Porque lo que han vivido. Como dije. Es como un terremoto emocional. Es una violación del alma. Es un dolor intensísimo. Es trauma. Si lo considero trauma. En psicología está dentro de lo que es trauma. Y hay tratamientos específicos para tratar este tipo de estrés postraumático. Entonces hay que tenerle muchísima paciencia. Apoyo. Apoyo emocional. Si son padres. Amor incondicional. Soporten el mal humor. Van a tener que aguantárselo. Van a tener que tener paciencia. Las tristezas. Dejen los que lloren. Necesitan llorar. Necesitan desabar sus emociones. Denles tiempo. Aunque ustedes vean claro el abuso de afuera. O vieron de afuera claramente. Ellos no lo vieron. Y estando metido uno. Cualquiera le puede pasar. Metido en una relación así. No lo ve el abuso. Eso es mucho más difícil cuando uno está adentro. Entonces. Atención a eso. Y ser compasivos. Darles mucha compasión. Mucho ánimo. Todas. Mensajes positivos. Y ser compasivos. Si son hijos. Ustedes. Este es el momento en el que tienen que tomar las riendas del asunto. Y darles apoyo económico a sus hijos. Apoyo emocional a sus hijos. En este momento es probable que no puedan trabajar. No puedan ni estudiar. Tienen afectada la capacidad cognitiva. Por eso. Por el estrés postraumático. Es importante que ustedes. Se dediquen a ayudarlos a que salgan del estrés postraumático. A partir de ahí. Ya es otro tema. Ya vuelve a ser la persona de antes y todo. Pero necesita el apoyo de ustedes. A veces necesita apoyo económico. Y necesita una vivienda. Una casa propia. Para que esa persona tenga. Y que pueda curarse. Que si es un adulto. Quizás necesite ayuda de ese aspecto. Si es un amigo. Quizás necesite que lo visiten a menudo. Que lo llamen cada tanto. ¿Cómo estás? Si está en este momento la persona que ustedes conocen. Está en una relación así. Como amigo. Yo les aconsejo que estén presentes. Como que. Díganle si yo estoy acá. No te preocupes. Voy a estar acá siempre. Pero no. Es peligroso ponerse a explicarle todo esto. A decirle. A hablarles. A explicarle sobre la otra persona. Y que no te das cuenta. Lo que te está pasando. Lo que está haciendo. Porque esa persona está en la relación todavía. Si es que está en la relación. Va a haber un choque. Y se va a ir con el abusador. Y el abusador la va. O lo va a aislar más aún. Y entonces ustedes quizás que no lo ven más. Porque querer ayudarlo. Entonces sepan que solamente lo único que pueden hacer. Es estar ahí. Cuando esta persona se decida que no da más. Que toque fondo. Que diga. No aguanto más. Esto no se esté muy perdida. Y no sepa qué hacer. Y ahí ustedes pueden entrar en acción. Y ayudarlos. Con estos tips que estoy diciendo ahora. Bueno. Paciencia. Mucha paciencia para con esta persona. Y más que nada. Aprender sobre lo que vivieron. No desvalorizar su dolor. Porque como no es visible. Y la gente no sabe sobre esto. Incluso hay psicólogos. Que no saben sobre estos temas. Y ellos pueden invalidar. Validar es otra cosa muy importante para ellos. Hay que validar a la víctima del abuso. ¿Por qué? Porque el abusador, el psicópata, el narcisista. Lo que hace es invalidar continuamente. Todo lo que esta persona dice. No, no es así. No. Le inventa. Gaslighting. Complica las cosas. Los desvaloriza. Aprendan sobre las técnicas de manipulación. Aprendan sobre los mecanismos que se generan estando con una persona abusiva. El vínculo traumático. Por eso les cuesta desprenderse. Porque tienen un vínculo traumático con esta persona. La disonancia cognitiva es tener dos creencias opuestas sobre alguien a quien yo quiero en este caso. Por un lado lo quiero y es bueno. Y por el otro me hace daño. Contiguamente. Entonces, elijo tapar esto y quedarme con que es bueno. Porque el cerebro lo que hace es protegernos. Nuestro cerebro no quiere otra cosa que que estemos a salvo. Entonces, sabe que nos protege si nos hace creer en este caso que nuestra pareja es buena en realidad. Que es buena y lo justifico. Entonces, luchar contra la disonancia cognitiva. Que de hecho les digo, genera dolor psíquico y a veces hasta se siente en la cabeza el dolor de la disonancia cognitiva. Entonces, tienen que saber todas estas cosas. Por más de que es invisible porque no tiene un moretón a la vista. Esta persona está sufriendo tres veces más que si le hubieran pegado. Mucho más. Porque es algo que lo tienen acá adentro. Y no se lo pueden sacar. Y necesitan terapia. Si se puede, quiero decir, se soluciona esto. Pero necesita esta ayuda, esta contención, esta base. Que si les trabamos esto, los llevamos para atrás y no logran avanzar. Entonces, necesitamos darles esa base a nuestros seres queridos que hayan pasado por esto. Para que desde ahí puedan florecer otra vez y volver a ser ellos. Pero necesitan esa contención de ustedes. Es su aporte en este momento. Como padres, es la mitad del tratamiento. O más, diría yo. Porque si yo no tengo esa mitad como terapeuta. Me veo luchando contra la corriente continuamente que van para atrás. Vamos para adelante, vamos para atrás. Vamos para adelante, vamos para atrás. Entonces, necesitamos que las familias, los amigos, todos tengan esa contención. Ese, estoy acá para escucharte. Te entiendo, sí. Está bien. Es validar, validar, validar. Ser lo opuesto a un abusador. Mucha paciencia. Y si quizás son padres y están todavía muy en contacto con sus hijos, son hijos jóvenes. Vayan ustedes también a terapia. Vean estos videos, aprendan, compren libros. Hay un montón de libros sobre este tema. Investiguen. Así entienden la dinámica. Es una cosa tan complicada. Ustedes tienen que entender que esta persona fue acusada de cosas que nunca hizo. Por mucho tiempo. Y se lo hicieron creer y se lo creyó. ¿No? Por momentos se lo creyó. Estuvo viviendo como en otra realidad. En donde le hicieron creer que estaba fallada, que tenía problemas, que todo lo que hacía estaba mal. La forzaron a hacer cosas que no quiso. Esta persona pasó por un tipo de abuso que se siente en el alma. Es algo que es una traición del alma, ¿no? Es una traición. Es una violación del alma. Se siente en el alma porque esta persona tuvo que dar más de lo que una persona puede dar. O sea, dar parte de su identidad, dar parte de sí misma, dar parte de sí, lo tuvo que entregar a una persona que lo entregó. Porque con buena intención ellos tienen una trampa. Cae la víctima. Da, 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 da. Nada de lo que da funciona. Entonces, el otro, lo que hace es solo tomar suplemento. El narcisista toma suplemento. Suplemento, suplemento que es atención, es adoración. Puede ser positivo o negativo el suplemento. Tiene que aprender sobre estos temas. Pero más que nada en este video les quiero decir. Paciencia, contención, validación, cariño. Bueno, si son hijos, sostén económico van a necesitar. Porque tienen que reconstruirse de nuevo, ¿no? Quizás no puedan ni trabajar en este momento en el estado en el que los dejaron estas personas. Entonces, ellos tienen que lidiar con su propio trauma. Y el resto de las cosas sería bueno que la familia los sostenga. Y los amigos. Bueno, eso es todo por hoy. Y bueno, les mando un beso a todos. Suscríbanse a este canal para más información. Compartan este video con familiares de gente que tiene víctimas cercanas. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias por ver el video.